¿Alguna vez has escuchado historias de grandes empresarios que a lo largo de su vida han tenido que fracasar y perder todo lo que tenían para volver a empezar desde cero? Hola, mi nombre es Víctor Toscano y estoy muy feliz de estar nuevamente contigo en este nuevo podcast de hoy. Y en este podcast te quiero hablar de la pasión, de hacer las cosas con pasión. ¿Por qué? Porque estos empresarios que han tenido que perder lo que tenían es principalmente porque tuvieron que aprender lecciones muy importantes en su vida. Y la única manera que la vida encontró de enseñarles estas lecciones es a través de golpes duros. ¿Cuál es una de las principales lecciones de las que te estoy hablando? Ellos tuvieron que aprender a hacer las cosas por pasión y no por dinero. Y lo aprendieron a la manera difícil. Y aquellos que se niegan a aprenderlo siguen fracasando y van a seguir perdiendo lo que tienen. ¿Por qué? Porque en la vida tenemos que enfocarnos en ayudar, no en el dinero. Aquellos empresarios que están todo el tiempo pensando, ¿cómo ganar más dinero? ¿Cómo puedo ganar más el siguiente mes? ¿Cuáles fueron mis ganancias de este año? Y traen en su cabeza un montón de números fríos, cantidades, ganancias, pérdidas, gastos. Esos son los principales errores que comete un empresario. Y eventualmente lo van a llevar al fracaso y a que pierda todo lo que tiene. La única solución es enfocarte más bien en las personas. Si tú tienes una empresa es porque esa empresa proporciona un servicio o un producto a la sociedad. A las demás personas que te rodean. Así que si quieres que tu empresa sea exitosa, tienes que enfocarte en diseñar de qué manera puedes ayudar a más personas. Y de una mejor manera. Darle cada vez mayor calidad a lo que haces, a tus productos y a tus servicios. Enfócate en la calidad, en ayudar más. Y la única manera de lograr esto es vivir tu día a día con pasión en lo que haces. Pasión total. Vivir en tu propósito. Amar lo que haces. La pasión te dará perseverancia. Te dará calidad en lo que haces. Y cuando tú tienes perseverancia y cuando lo que haces, lo haces con pasión. Porque te gusta. Por amor a tu trabajo. Entonces viene una total plenitud, satisfacción. De saber que estás ayudando, aportando a la sociedad. Y las personas que tienen estas características, el dinero los persigue. Eventualmente eres perseverante. Haces lo que te gusta. Le inyectas pasión. Por lo tanto, lo que haces tiene calidad. El dinero, claro que llegará a tu vida. Las recompensas en diferentes maneras llegarán. Pero no te puedes enfocar en el dinero. Necesitas enfocarte en ayudar a tantas personas como sea posible y de una mejor manera. Yo, por ejemplo, busco cada vez la forma de que mis videos tengan mejor calidad. De que mi contenido sea mejor. De yo poder inspirarte con estos videos. Calidad. Ayudar a más personas. Busco la manera de compartirlos. Por eso siempre te invito a que compartas los videos con alguien más para llegar a más gente. Para ayudar a más personas. Pero enfocándome en que cada uno de estos videos tenga contenido de calidad. Para yo poder ayudarte. Yo sé que si grabo un video donde tiene un mensaje muy bueno. Que ayude a transformar la vida de varias personas. Esas personas se van a convertir en seguidores míos. Me van a seguir. Van a aprender de mí. Su vida va a ser transformada. Ellos, entonces, me van a recomendar con sus amigos. Van a recomendar mis videos. Y la clave está que cuando tus videos, o en este caso, estos videos que yo estoy grabando, se hacen virales. La gente los comparte. Empiezas a ayudar a más gente. Y llega el momento en que te contratan a lo mejor de alguna empresa. Para que vayas y des una plática a sus empleados, a lo mejor a inspirarlos, a motivarlos, o a enseñarles técnicas específicas. De nuevo, si yo cuando me contraten, me enfoco más bien en ayudar a ese grupo de personas. ¿Cómo diseño una plática que transforme sus vidas? Yo no me enfoco en el video, me enfoco en ayudarlos. Perdón, yo no me enfoco en el dinero, sino en ayudarlos. ¿Qué va a pasar? Esa empresa va a notar resultados en sus empleados. Van a producir mejor. Va a ganar más esa empresa. Gracias a mi plática y me va a recomendar. Y así sucesivamente va a llegar el momento en que yo empiece a recibir el fruto de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi perseverancia, de yo hacer lo que amo y de ayudar. Y el dinero va a llegar tarde o temprano. Pero si yo me enfoco en el dinero, voy a dejar de lado la calidad, voy a dejar a un lado la pasión, voy a hacer las cosas más por obligación. Y no es ahí por donde llegan el éxito, no es ahí por donde llegan los resultados. Así que ese fue mi mensaje en este video. Te invito a compartirlo si crees que a alguien le pueda ser útil aprender. Si quieres que alguien se dé cuenta de esto. Pero si quieres motivar el día de alguien, cambiarle el chip a esa persona, que vea que se tiene que volver a enfocar nuevamente en la pasión, compártelo este video. Y te invito a que te suscribas a mi canal y que me sigas en las redes sociales. Mi nombre es Víctor Toscano y te veo en el siguiente podcast. Te dejo con este mensaje. A veces es necesario aprender en cabeza ajena. Porque si no, los golpes de la vida serán muy duros para que nosotros aprendamos esas lecciones. Así que aprende la lección de enfocarte en ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!